Nuestro canal aliado NTN24 recibió el premio a la excelencia periodística otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Interamericana de Prensa. La CIP reconoció el exhaustivo cubrimiento del Canal de las Américas sobre las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela. Esto en medio de la censura del régimen de Nicolás Maduro. El trabajo Represión en Venezuela denunció las violaciones a los derechos humanos que sufrieron en carne propia a cientos de manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares afines al gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas antigubernamentales de 2017. No es fácil cuando se hace reportería tener que enfrentar situaciones tan dolorosas como una represión tan brutal, cómo mataban a las personas, cómo las encarcelaban, cómo las maltrataban a plena luz del día. El premio a la excelencia periodística de la CIP fue otorgado por el buen uso de Internet y cómo a pesar de la censura el equipo de trabajo logró mantener informada a su audiencia con videos detallados de lo que pasaba día a día durante las manifestaciones en todo el país.